Un curso de milagros, libro de ejercicios, lección 156, Camino con Dios en perfecta santidad. Esta lección es muy importante para que reafirmes la verdad de lo que tú eres. Lo opuesto a la santidad es la culpabilidad, es la creencia de que somos algo malo, perverso. Y eso está inmerso en el concepto de pecado, o de la creencia de que hay algo dañino dentro de nosotros. Y eso está profundamente arraigado en ese piloto automático, en ese cerebro automático. Y como el curso dice que nosotros necesitamos salir de la culpabilidad y del miedo, porque eso nos mantiene atados, nos mantiene presos en este mundo. Y de la culpabilidad se deriva el autocastigo. Y el autocastigo son las enfermedades, son los problemas de escasez, son los problemas en las relaciones. Todos los problemas que nosotros tenemos están derivados del sentimiento de culpabilidad. El trabajo que estamos haciendo a través de la meditación es un trabajo paralelo en el sentido de que sacamos la basura, como lo hemos dicho muchas veces, entregamos, dejamos ir los pensamientos hacia la luz para que sean purificados. Y por otro lado, reforzamos los pensamientos que pienso con Dios, que son los pensamientos que están a través de las lecciones del curso. Así que te invito a que oigamos con atención y con mente abierta para que comiences a recordar quién eres. Comienzo. La idea de hoy no hace sino expresar la simple verdad que hace que el pensamiento de pecado sea imposible. Esta idea nos asegura que la culpabilidad no tiene causa y que por lo tanto no existe. Es la consecuencia lógica de la idea fundamental que tan a menudo se menciona en el texto, la cual reza así. Las ideas no abandonan su fuente. Si esto es verdad, ¿cómo ibas a poder estar separado de Dios? ¿Cómo ibas a poder caminar por el mundo solo y separado de tu fuente con mayúscula? Entonces, vamos a las dos fuentes. Este mundo, es el comentario que quiero hacerle en este instante. Este mundo está unido a su fabricador que es el ego. Por lo tanto, lo que tú piensas automáticamente lo estás pensando con la mente separada, es decir, con la programación del ego. Cuando yo me salgo y pienso con la luz, y recuerdo que mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, estoy pensando con la mente despierta, que es Dios. Entonces, tenemos dos fuentes y depende a cuál acudimos. Continúo con el párrafo 2. No somos inconsistentes con los pensamientos que presentamos en nuestro programa de estudios. La verdad tiene que ser verdad de principio a fin, si es que es la verdad. No puede contradecirse a sí misma, ni ser dudosa en algunas partes y segura en otras. No puede caminar por el mundo separado de Dios porque no podrías existir sin Él. Él es lo que tu vida es. Donde tú estás, Él está. Hay una sola vida. Esa es la vida que compartes con Él, con Dios. Nada puede estar separado de Él y vivir. Comentario. Te voy a hacer una sola pregunta. Dime si hay algo en este mundo que pueda existir separado de la energía. Si la misma física te dice que todo lo que existe, todas las formas, por muy diversas que sean, el caracol, la arañita, la planta, la tierra, todo. Cuando tú llegas a investigar con los supermicroscopios, descubres que en el fondo todo es energía. Y de ahí surgió la ley de que la energía no se crea, ni se destruye, sino solo se transforma. Por eso es que los científicos no han podido crear esa energía de vida. La pueden clonar, pero no crear. Voy con el párrafo 3. Y ahí donde Él, donde Dios está, tiene que haber santidad, así como vida. Él no posee ningún atributo que no comparta con todas las cosas vivientes. Todo lo que vive es tan santo como Él, pues lo que comparte su vida es parte de la santidad y no puede ser pecaminoso. De la misma manera en que el sol no puede elegir ser de hielo, el mar estar separado del agua o la hierba crecer con las raíces suspendidas en el aire. La hierba puede ser cualquier planta aérea, pero la hierba no. Entonces, en conclusión, todo lo que existe tiene santidad. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que todo lo que existe es sagrado. Plantas, animales, elementos, seres humanos, aunque somos animales superiores. Pero bueno, venimos de allí. Párrafo 4. Hay una luz en ti que jamás puede extinguirse y cuya presencia es tan santa que el mundo se santifica gracias a ti. Todo lo que vive no hace sino ofrecerte regalos y depositarlos con gratitud y alegría ante sus pies. El aroma de las flores es su regalo para ti. Las olas se inclinan ante ti. Los árboles extienden sus brazos para protegerte del calor. Y sus hojas tapizan el suelo para que camines sobre algo mullido, mientras que el sonido del viento amaina hasta convertirse en un susurro en torno a tu santa cabeza. La luz que refulge en ti es lo que el universo ansía contemplar. Todas las cosas vivientes se detienen en silencio ante ti, pues reconocen a aquel que camina a tu lado. La luz que lleva contigo es la suya propia. Y así ven en ti su propia santidad y te saludan como salvador y como Dios. Acepta su reverencia, pues le corresponde a la santidad misma que camina a tu lado, transformando con su dulce luz todas las cosas en su semejanza y en su pureza. Así es como opera la salvación. Al tú hacerte a un lado, la luz que refulge en ti da un paso adelante y envuelve al mundo. No proclama que el castigo y la muerte vayan a ser el final del pecado. Este desaparecerá entre jolgorios y risas, pues se reconocerá su extraña absurdidad. Es un pensamiento descabellado. Un sueño tonto, ridículo quizás, pero no temible. Más, ¿quién pospondría un solo instante su acercamiento a Dios a cambio de un capricho tan absurdo? No obstante, tú has desperdiciado muchos, pero que muchos años precisamente en este pensamiento descabellado. El pasado ha desaparecido junto con todas sus fantasías. Estas ya han dejado de hacer presa en ti. El acercamiento a Dios se avecina y en el pequeño espacio de duda que todavía queda, es posible que pierdas de vista a tu compañero, con mayúscula, compañero, y que lo confundas con el sueño ancestral e insensato que ya pasó. ¿Quién camina a mi lado? Debes hacerte esta pregunta mil veces al día hasta que la certeza haya aplacado toda duda y establecido la paz. Deja que hoy cesen las dudas. Dios habla por ti al contestar tu pregunta con estas palabras. Camino con Dios en perfecta santidad. Ilumino al mundo, ilumino mi mente, así como todas las mentes que Dios creó una conmigo. Saben que yo andaba buscando cómo era que nuestro maestro interno podía ver que tu altar interior está profanado. Es decir, de alguna forma, tu ser superior, tu Espíritu Santo, tu yo soy, descubría que habías perdido de alguna forma tu sentido de que eres luz. Dios, yo andaba con esa interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta que yo me hacía de cómo podía saberlo? Por lo siguiente, y esto es interesante para comprender la santidad. Por lo menos a mí me ayudó. En esa frecuencia de la santidad, en esa frecuencia de paz y de felicidad, de la cual les hablo permanentemente, y donde se requiere que estamos, es decir, el curso requiere que seamos felices. Y ser felices comienza por entender que todos nuestros problemas pueden ser resueltos, que tenemos apoyo, fortaleza, protección, todo eso. En ese nivel de conciencia no existe el cuerpo, no existe este mundo. Y te voy a colocar un símil, como yo pude entenderle. Tú puedes estar acostado con una persona a tu lado, pero tú no sabes lo que piensa esa persona. Si estás durmiendo, tú no conoces su sueño. Tú no lo puedes ver, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, tu yo superior, tu ángel de la guardia, no ve este sueño. No existe en ese nivel de conciencia. Esto no existe, este sueño. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saben que este sueño está afectando tu luz? Yo lo conseguí. La respuesta está en el capítulo 23. Entonces, en el punto 1, por cierto, que el programa de la guerra contra ti mismo está basado en esto. Esa guerra contra ti mismo es el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hace el conflicto? Mira, está en el párrafo 11. Dice, el altar desaparece. La luz se vuelve tenua. Y el templo del Santísimo se convierte en la morada del pecado. Y todo se olvida, salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto, porque sus formas son diferentes. Y batallan únicamente para establecer qué forma es real. Es decir, cuál es la forma a la cual tú le estás dando veracidad. Y esa es la guerra que tenemos adentro de nosotros. Esa guerra hace que tu luz se vuelva tenue. Y que tú pierdas tu conexión. No, no pierdas tu conexión, corrijo. Pierdes tu conciencia de la santidad. Y recuperamos nuestra conciencia de la santidad cuando salimos del conflicto. Porque todo conflicto es un problema que tenemos con el otro. Por eso es que es tan importante perdonar. Porque perdonar hace que nuestro altar interior permanezca disponible para ser apreciado por tu maestro interno. Eso es lo que me permitió entender cuando nuestro altar está profanado. Y por eso es que la santidad no se puede manifestar la luz. No se manifiesta ante ti. No se manifiestas ayudándote a solventar tus problemas porque la tenemos bloqueada. Entonces esa es la importancia del perdón diario, de la meditación diaria, de trabajar cada hora, un minuto, con cada idea. Así que te invito a continuar con nuestras prácticas de liberación. Vamos a comenzar relajando nuestro cuerpo. Empezamos por los pies, dedos de los pies. Pantorrillas. Muslos. Caderas. Región abdominal. Pecho. Espalda. Y vamos a mover los hombros. A través de los brazos. Pon los brazos hacia adelante con los hombros. Y mueve los codos hacia atrás. Y hacemos ese movimiento. Puedes hacer un movimiento circular con los hombros. Hasta que logres sentirlos relajados. Es una zona de mucha tensión. El cuello. Mandíbula inferior. Mejillas. Mejillas. Glóbulo ocular. Entrecejo. Cuero cabelludo. Nos concentramos en la respiración. En el aire que entra y sale. Y vamos a respirar suavemente, dejando que esa respiración se haga de una forma natural. En el aire que entra. Vamos con tu jueves. Vamos con tu jueves. En el aire que entra y sale. Vuelve. con tus párpados cerrados a tu mente. Y hoy vamos a trabajar de una manera distinta. Vamos a chequear los sentimientos de culpabilidad que son los que bloquean nuestra santidad. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Imagínate una pequeña criatura y vamos a elaborar su historia. Vas a visualizar una mujer, una figura femenina, y observa cómo es la relación con esa criatura. Vamos a la figura masculina y cómo es la relación con la criatura. Y vemos a través de los ojos de esa personita, de esa niña o ese niño, a través de sus ojos, cómo percibe a la madre y cómo percibe al padre. Y fíjate si hay algún otro familiar relacionado con esa personita. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Y ahora observas y sientes lo que esa criatura piensa y sientes de sí misma. Ahora te invito a que detengas la grabación. busques un papel y un lápiz y anotes las características que la niña o que el niño observa en la figura masculina, en la figura más femenina, en otros familiares, el concepto que tiene de sí mismo esa criatura y cómo se siente. Eso te puede llevar un minuto. Simplemente anotar características. Gracias. 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 a tu mente, entregamos esta meditación a tu maestro interno. Recordamos lo que decía en la lección 155, en el párrafo 9. Camina seguro ahora, pero con cuidado, ya que esta senda es nueva para ti. Por esa razón, siempre que hagamos una meditación antes, la entregamos a nuestro maestro interno y pedimos que nos guíe. Porque nuestra mente egoica sabotea los procesos y nos sigue engañando si se lo permitimos. Así que entregamos nuestra meditación al maestro interno, pedimos guía. Ahora, en la pantalla de nuestra mente, detectamos el punto de luz. Y ahora vamos a nuestros pensamientos. Y dejamos que los pensamientos se vayan hacia la luz. Se los entregamos conscientemente a la luz para que los purifique. Eso significa que quite lo que no es verdadero, lo que es falso, y no los devuelva con los pensamientos verdaderos, que son los pensamientos que pienso con mi divinidad, con mi inteligencia infinita. Ahora, nos tomamos unos segundos para entregar los pensamientos y que nuestra mente esté en calma. Gracias. 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 Me guíe hacia el punto de luz y observa cuán lejos o cuán cercano está esa luz. En ese punto pido ser llevado a mi altar interior. Que es el nivel donde todo puede ser sanado. Y en ese altar interior puedo ver mi luz. Observa. Cuán grande, cuán pequeña, cuán tenue, cuán fuerte es esa luz. Y a esa luz le voy a entregar lo que yo descubrí hoy en la práctica de mi criatura interna, del niño o la niña. Y la vamos a entregar de la siguiente manera. Necesito que pongas tu mente en modo receptivo. Todo lo que sucede es una petición de mi mente. Así lo dice el libro texto. Y razonando es posible. Si yo soy energía, soy poder. No puede haber nada externo a mí. No hay nada que no sea energía. Por lo tanto, en algún punto de la separación, yo escogí este plan de estudio con el ego. Y de esa forma, yo hice acuerdos de relaciones. Entonces, como si esto fuese una película, donde se le da a cada actor o actriz su libreto. Tú le diste un libreto a la figura masculina. Le diste un libreto a la figura femenina. Y le diste un libreto a la criatura. Le diste un libreto a todas las demás personas que rodeaban. Y todo eso, todo ese libreto, engloba también tus creencias acerca de Dios. Y lo vamos a dejar de último. Vamos a comenzar por el perdón. Tal como lo plantea el libro. Y de tanto preguntar, lo que yo vi en un sueño, era que perdonar requería que tú comprendieras que el otro es un ser de luz y no un cuerpo. Uno. Y segundo, que compartieras, le dijeras que lo amas desde el amor de Dios. Ese es el proceso final que vamos a hacer. El primer paso es que descubras la inocencia de quien hizo el papel de tu mamá en este mundo y quien hizo el papel de tu papá. Son papeles porque tú no eres un cuerpo. Tú eres un ser de energía. Tu verdadero hogar no es este mundo, sino es la luz. En este mundo estamos viviendo las experiencias de desamor que surgieron de la separación. Simplemente era como una forma de hacer un juego. Así lo dicen en el libro. Un juego del cual el Hijo de Dios olvidó reírse. Este juego podemos seguirlo jugando para sentir dolor, soledad, abandono. Y los dos extremos son, ese es uno, y el otro extremo del desamor es la sobreprotección. La sobreprotección, el excesivo cuidado, el excesivo control, es miedo. Por lo tanto, yo puedo estar en esos dos extremos. Entonces vamos a tomar al Padre y vamos a reconocer su inocencia y nos vamos a preguntar, para poder aprender la lección desde la perspectiva de la luz, nos vamos a preguntar, ¿dónde actúo yo así con mi energía masculina? Esa figura de tu Padre es tu energía masculina. Representa tu lado masculino. El lado de la fuerza, de la productividad, de la decisión. El coraje, la vitalidad, ¿cómo es en esa figura masculina? ¿Ya la tenemos? Ahora comprendes que ese ser que hizo ese papel es inocente porque fue tu mente quien decidió el libreto. Y fue un acuerdo. Tú decidiste comportarte de cierta manera y él decidió comportarse de otra. Vamos con la figura femenina. La figura femenina corresponde a nuestro lado de dar a la protección, el cuidado, la sensibilidad, la imaginación, la creatividad. Nuestro lado, ese es nuestro lado sensible. ¿Dónde me comporto yo con este libreto que estoy viendo en mi mente? Y ahora vamos a la criatura. Representan tus sentimientos, tus emociones, derivados de tu autoconcepto. Te lo repito. Es tu autoconcepto. Es lo que tú opinas de ti mismo. Es parte de tu autoimagen. Es parte de tu personalidad. Y ahí están las creencias acerca de lo que los otros son también. Observa a los otros. También representan partes de ti. Te invito a que busques en el canal de YouTube, en este canal, el programa correspondiente a la guerra contra ti misma. Ahí hay un ejercicio que te permite comprender esto con mayor profundidad. Y las personas que tengan mi libro, Has Detuido Un Milagro, Léanlo en la parte sobre argumento. Y los que no, Seguimos trabajando aquí igual. Profundizamos en la guerra contra ti mismo en el capítulo 23. Punto 1. La creencia increíble. Continuamos. Ya tienes tu lado masculino, y eso correspondería a tu hemisferio izquierdo. Tu lado femenino correspondería a tu hemisferio derecho. Y también corresponde a tu cerebro automático, porque allí está tu sistema de creencias. Básicamente. Con esto, vamos al próximo paso. Y es yo me perdono por haberte pedido que te comportaras así. Yo te bendigo. Eso se lo va a decir a la figura masculina y a la figura femenina. Y ahora se lo vamos a decir a la criatura y se lo vamos a decir al resto de la familia. Y ahora engloba todo eso en una creencia. Lo que tú observas allí es que tú crees que el mundo es y con esa creencia nos perdonamos y liberamos y liberamos al mundo de esa creencia. Así como dice la lección anterior, yo libero al mundo de lo que jamás creía que era. Yo libero al mundo de esa creencia. Y ahora vamos a liberar a Dios porque esa es tu creencia acerca de Dios. Yo me perdono por haber creído que Dios era lo que tú viste en el mundo. bendice bendice al mundo bendecimos a todos los seres existentes y ahora vas a observar que la figura masculina te bendice la figura femenina te bendice la criaturita te bendice y el mundo te bendice y te honra. Y recuerda esta lección cuando dice hay una luz en ti cuya presencia es tan santa que el mundo se santifica gracias a ti. Y ahora vas a sentir tu luz en ese altar interior. en esa luz siento la luz de mi figura masculina de el padre de la criatura de la madre de la criatura siento la personita en esa luz y está el resto de las personas de hoy. Y con mis parpados cerrados puedo sentir mi corazón mi pecho mis vísceras y cómo me siento en este momento puedo ir al mundo del sueño y sentir el cuerpo y ahora regreso otra vez a la luz y siento solo la luz y en esa luz pido la sanación de mi mente para reconocer que todas las personas con las cuales he tenido contacto todos los seres vivos llámense animales plantas minerales todos son inocentes pido sanación en mi mente para poder deshacer los problemas que tenga en este mundo poco a poco o en un solo instante puedo resolverlos yo acepto la expiación con mayúscula para mí yo pido y acepto que mi energía infinita amorosa que mi energía divina deshaga este plan de vida creado por el ego por eso acepto la expiación para mí y pido se haga la voluntad divina en esta existencia me abro a recibir solo lo que la voluntad divina dispone para mí tus problemas tus enfermedades no son la voluntad de Dios son la voluntad de tu ego de tu mente separada por eso no se resuelve ahora aquí en este instante santo yo pido se haga la voluntad de Dios en mi vida y te quedas sintiendo esa energía conectada a la fuente de la fuente vienen los grandes rayos que estaban contenidos en tu luz y a medida que nosotros vamos recobrando nuestra inocencia viéndola en nuestros hermanos en esa medida la chispa se expande y se liberan los grandes rayos recuerda que solo podemos verlo a través de la visión de la mente no de la visión corporal pudiese ser pero eso lo decide de tu maestro interno por ahora toma conciencia de estar unido a la fuente no hay separación no hay fragmentación no hay división tú eres Dios tú eres la extensión de Dios y todas las figuras de tu sueño como tu ego quiso llamarlos padre madre hermano familiares todos son tus hermanos en la luz todos son una extensión de Dios a quien tú vestiste con diferentes personajes en este instante pedimos la sanación de tu mente y de la mía la sanación de la mente colectiva de toda la humanidad y la sanación de la mente dormida del Hijo de Dios que es la mente de todos los seres que están en este cosmos vamos a quedarnos unos segundos unos minutos para que tú converses con tu divinidad invita invítala y abre tu mente recuerda que tú eres un ser digno digna de escuchar la voz porque la santidad mora en ti de escuchar sin de los seres Gracias. Gracias. Bendícelas y libéralas de cualquier dolor, de cualquier error, de cualquier pecado, porque simplemente es una forma de decirte, aprende esta lección y ya sabes cuál es la lección de tu vida. Ahora, con tu santidad, con la luz que tú eres, regresamos al mundo del sueño, agradecemos a nuestro cuerpo físico por ser el vehículo que nos permite ver la gran proyección que es el mundo. Tu gran proyección, tu gran film, todos los personajes que tu mente separada inventó. Por eso, nuestra función aquí es perdonar, es bendecir, es reconocer que todos son seres divinos y que con todos comparto el amor de Dios. Recuerda, la voluntad divina para ti no es que tengas problemas, no es que tengas enfermedades. La voluntad divina para ti es que seas como su fuente, en estado de gracia. Así que, sé feliz.